Bueno, buenas tardes a todas y a todos y bienvenido al ya duodécimo seminario de este interesantísimo ciclo que venimos celebrando desde el día 3 de marzo. Nos quedan ya apenas tres. La semana que viene intervendrán modernistas y historiadores de arte. Y hoy está con nosotros un historiador de la especialista en historia moderna, el doctor Antonio Jiménez Estrella, que es, bueno, podemos decir que es casi compañero de departamento porque está enfrente de su departamento. Compartimos alas. Antonio Jiménez Estrella es profesor titular de la Universidad de Granada desde hace cinco años ya, licenciado en geografía e historia por esta misma universidad en el año 1997, doctor en geografía e historia en 2002 con especialización en historia moderna. Cuenta ya, a pesar de su joven edad, pues con más de dos sesenios, tres sesenios de investigación, un sesenio de transferencia de conocimiento, cuatro componentes de actividad docente, es decir, que cuenta con una amplia experiencia investigadora y docente. Entre sus líneas de investigación destacan dos, principalmente, la historia social, institucional y política del Reino de Granada y su organización defensiva y militar durante los siglos XVI y XVII, de la que precisamente nos va a hablar hoy en esta intervención. Y también la historia social del ejército en el antiguo régimen, sobre todo en aquellos mecanismos de provisión de los oficios militares, su patrimonialización y benaridad. Es decir, tiene una trayectoria bastante polifácil entre sus publicaciones, hay que decir que cuenta con numerosísimas, lo cual, pues, me hace seleccionar entre ellas unas pocas. Pueden consultar en Dialnet y rápidamente, pues, tener una idea del nivel de publicaciones del profesor Jiménez Estrella. Voy a destacar simplemente algunas de los últimos cinco años, por ejemplo, la coedición con Francisco Sánchez Monte y con Julián Lozano Navarro, del Reino de Granada y la Monarquía Hispánica, en el siglo XVII, una publicación que realiza con la editorial Comares. La coedición con Javier Castillo y Fernández, de la rebelión de los moriscos del Reino de Granada y la guerra en época de Teroahuquia. Una serie de artículos que realiza con el máximo prestigio, por ejemplo, la amenaza del turco, la marquía y la inflexión del siglo XXI, la revista Memoria y Fibricación, las publicaciones que tienen en debate sobre la corrupción en el mundo ibérico, publicaciones que tienen que ver con la revuelta de los moriscos del Reino de Granada, esta última en un volumen colectivo editado por Olivia Carter, y también es autor de otra serie de publicaciones que tienen que ver con el ejército, las reformas militares de la monarquía hispánica, los procedimientos para el control del fraude y la corrupción en el sistema defensivo del Reino de Granada, es decir, cuentan numerosas publicaciones, algunas de ellas muy citadas, de hecho, pues se encuentra, podemos decir que cuenta con numerosísimas citas, un índice H10 y con numerosas reseñas de su trabajo. Hoy nos va a hablar de un tema muy interesante, del que en parte, pues, se ha hablado, pero desde una perspectiva arqueológica, se trata de la defensa costera del Reino de Granada, de la edad moderna, y no quiero cederle la palabra sin dejar de agradecerle, pues, su amabilidad y su participación de participar en este ciclo de seminarios. Muchas gracias, Antonio, primero, te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias por esta magnífica presentación y, sobre todo, por lo de juventud, ¿no? Es decir, que te tengo que invitar a algo, Vilar. Pero, bueno, muchas gracias. Bueno, primero tengo que agradecer al profesor Vilar Sarr y al profesor Manuel Espinar, que son los que coordinan este ciclo de conferencias formativo en el marco del programa de doctorado de la Universidad de Granada, pues, que me hayan invitado. Siempre es un placer, sobre todo, dirigirme a un público en formación y también decir que, como habrán observado, el programa es eminentemente de contenidos relacionados con la metodología, la investigación en arqueología, y mi intervención de hoy va a ser un pequeño complemento o contrapunto que, sobre todo, abordará aspectos mucho más relacionados con la historia política, militar, social, incluso hacendística del Reino de Granada en la Edad Moderna. Y, más concretamente, bueno, esto ha sido culpa mía. Yo tuve que, en el título, di un título un poquito abierto en cuanto a Edad Moderna, porque entendemos desde finales del XV hasta finales del XVIII, como ese periodo del antiguo régimen, la Edad Moderna. Pero yo, sobre todo, me voy a concentrar en aquel periodo que he investigado de primera mano, sobre el que me he especializado fundamentalmente, que son los siglos XVI y XVII, que, en resumidas cuentas, es el periodo en el que el Reino de Granada tiene una gran significación como frontera marítima y es a lo que quiero concentrarme, esencialmente, en mi intervención de hoy. Bien, voy a empezar por darle a compartir. ¿Se ve, verdad, Milán? ¿Se ve? Vale, perfecto. Bien, mi intervención lleva por título La defensa costera del Reino de Granada en la Edad Moderna. Ahí he puesto ahí esa postilla cronológica, siglo XVI y XVII. En primer lugar, tengo que decir que, como ustedes saben, después de la guerra de conquista del Reino de Granada, ya desde la época de los Reyes Católicos, se sienta a la base de una incipiente administración militar hispana. Es un fenómeno que se registra en Castilla y que se registra a fines del siglo XV y que no es en absoluto aislado, ya que la progresiva profesionalización de la milicia, la burocratización de la guerra, el incremento del tamaño de los ejércitos y de sus recursos humanos y financieros van a formar parte de un proceso que se extiende a buena parte de esas monarquías modernas europeas que analizamos desde principios del siglo XVI, fines del siglo XV y que está totalmente ligada, es un proceso que está totalmente ligado a la configuración de ese fenómeno que fue muy bien estudiado en su momento por Chastilli y por otros historiadores que denominaríamos los nuevos o modernos estados fiscales militares en los que el crecimiento de los estados estaría muy vinculado, muy ligado a sus propias necesidades de expansión militar. Desde fechas muy tempranas y de acuerdo con la articulación de ese gran imperio territorial en espacios geográficos tan distintos, se van a desarrollar distintos modelos de ejército y de movilización militar con características y funciones muy diferentes. Por un lado, una gran maquinaria militar de proporciones humanas y financieras que son gigantescas, hasta entonces desconocidas, fundamentalmente en los territorios de Nápoles, Milán y muy especialmente, como todos saben, a partir de 1568, con especial incidencia en el territorio de Flandes, los Países Bajos, no en vano la guerra de los 80 años, va a configurar en gran medida a esa monarquía como gran potencia militar y va a determinar también en gran medida toda la historia ascendística, fiscal, política, económica de la monarquía hispánica durante muchísimo tiempo, desde el último cuarto del siglo XVI hasta más o menos 1648 con la firma de los Tratados de Befalia. Por otro lado, paralelamente en Ultramar se va a desplegar también un importante contingente de una estructura militar y defensiva de grandes dimensiones desde los primeros tiempos de las primeras expediciones y las grandes campañas de conquista de México y el Perú que van a responder a un modelo organizativo y de reclutamiento y financiación muy distinto al que se desarrolla en Europa y por otro lado un sistema de defensa peninsular que va a estar sometido a una fortísima regionalización que no va a tener ningún tipo de unidad y que va a tener niveles de eficacia muy distintos, muy dispares. Yo me voy a centrar en este último ámbito en el de los sistemas de defensa peninsular en zonas fronterizas que fueron articuladas por los Habsburgo durante esos dos siglos con base en una serie de fuentes de financiación donde se van a dar conflictivos intensos procesos de negociación política entre la monarquía hispánica o monarquía católica y una serie de instituciones y oligarquías locales que van a tratar de negociar en torno al modelo de financiación de estos sistemas de defensa estoy hablando de territorios como Galicia Guipúzcoa Navarra Cataluña el Reino de Valencia que tienen ahí en el mapa y en todos ellos a pesar de sus peculiaridades y su característica y su propia especificidad hubo un denominador común y es que cuando hablamos de la estructura militar de la monarquía hispánica la manera en que se articuló la defensa peninsular en el antiguo régimen eso no era más que la manifestación de la forma en que se articularon políticamente los reinos las provincias y las distintas entidades políticas que conformaban esa realidad tan compleja tan difícil de entender para muchos de sus contemporáneos desde fines del siglo XVI que se conoce como la monarquía hispánica o monarquía católica la monarquía católica por excelencia que es una monarquía es un conglomerado de territorios es una monarquía compuesta con muchos centros y no solamente un único centro un único corte en Madrid evidentemente no voy a abordar el caso de todos esos territorios y yo me voy a centrar aquí en mi intervención de hoy en el modo en que un espacio geográfico muy concreto de ese territorio peninsular que era el Reino de Granada como entidad jurídica política social económica se va a articular un sistema defensivo terrestre y un sistema de mando y administración militar sobre el mismo que va a presentar una evolución compleja una evolución específica a lo largo de los siglos 16 y 17 el periodo de los Habsburgo y todo ello de acuerdo a una serie de ejes que yo considero fundamentales y que han ido apareciendo en mis investigaciones en los últimos años primero evidentemente la importancia de la frontera marítima una frontera marítima mediterránea frente a un enemigo muy presente sobre todo en el siglo XVI que es el Islam apostado en el norte de África y por otro lado el Imperio Otomano que va a utilizar una serie de territorios norteafricanos como avanzadillas en su política de hostigamiento por otro lado otro eje fundamental hasta su deportación que va a ser el caso de la población morisca que va a determinar hasta esa deportación incluso tiempo después toda la política defensiva que se llevó a cabo en el Reino de Granada y otro eje muy importante es la propia evolución de la política defensiva de la monarquía hispánica en el Mediterráneo durante todo este periodo intentar un poco encajar el conocimiento de la evolución del Reino de Granada que es un territorio específico de ese imperio territorial en una perspectiva no solamente micro sino también vista en un contexto macro desde una perspectiva mucho más global bajo estas premisas voy a desarrollar mi exposición en la que voy a tratar de mostrar una serie de elementos de permanencia y de cambio que se van a producir durante un periodo tan extenso de tiempo en esa cosa que entendemos como el sistema defensivo del Reino de Granada antes de seguir hacia adelante y dado que estamos en un curso de formación metodológica sobre líneas de investigación voy a dedicar un pequeño espacio a explicar qué tipo de fuentes he utilizado para el desarrollo de mis investigaciones y por ende esta exposición que hoy presento aquí evidentemente fuentes bibliográficas de las cuales no hay que hablar y en cuanto a las fuentes archivísticas tenemos un amplio rosario por un lado tenemos fuentes de la administración militar fundadas fundamentalmente en un archivo al que recurrentemente hay que volver que es el archivo general de Simanca el gran archivo de la administración en época de los Austrias también del archivo general militar de Madrid que tiene copias de documentación y alguna documentación que no está en Simancas en su sede y fundamentalmente procedente de la secretaría del consejo de guerra y juntas específicas de dicho consejo todo tipo de legajos consultas decretos billetes memoriales relaciones de servicios etcétera revistas visitas e inspecciones que son muy importantes para tener una idea de cómo fue evolucionando el sistema defensivo copias de cédulas reales y reales provisiones que nos dan datos sobre nombramientos sobre determinadas concordias de carácter jurisdiccional por otro lado información procedente de libros de registro del consejo de guerra reglamentos órdenes decretos reales reales cédulas etcétera fuentes de administración militar que no proceden de un archivo de dimensiones estatales sino de archivos de carácter más regional o local como puede ser el archivo histórico de la Alhambra que albergaba que alberga la documentación original de la secretaría de la capitanía general del reino pero para un periodo muy corto puesto que la mayor parte de esa documentación se refiere a la gobernación a la administración de la Alhambra y no tanto a la capitanía general para la capitanía general tenemos una información muy esquilmada que se reduce fundamentalmente a los años 30 40 50 y parte de los años 60 del siglo XVI pero es una documentación muy valiosa porque nos da nos proporciona órdenes correspondencia con la corte copias también de reales cédulas documentación muy interesante una abundante documentación judicial que no se ha conservado en muchos archivos de este tipo en otros territorios de la monarquía es más no tenemos no sabemos no tenemos conservada bien bien conocida la documentación procesal o judicial que emanó del consejo de guerra sin embargo si tenemos un amplio abanico de procesos del archivo de la capitanía general del reino que hacen referencia a todo tipo de pleitos etcétera en todo lo que se comprendía en el territorio en el que abarcaba la jurisdicción de la capitanía que serían más o menos las actuales provincias de Málaga Granada y Almería y por otro lado revistas etcétera también fuentes de la administración no militar expedientes de junta y hacienda del archivo general de Simanca información procedente del consejo de hacienda sobre todo y muy importante la que alberga esa especie de mundo en el que es preciso bucear con muchísimo cuidado como son las contadurías mayores de cuentas sobre todo la primera y segunda época la contaduría del sueldo también información procedente del archivo histórico nacional sobre todo del consejo de Castilla y de órdenes militares y luego una serie de archivos locales como los archivos municipales que nos proveen de información procedente de las actas de cabildos alardes copias de órdenes recibidas por los cabildos que concernían arrebatos levas etcétera y por otro lado una fuente de muchísimo valor evidentemente que todos ustedes conocen que es la correspondencia privada del conde de Tendilla pero que abarca un periodo muy pequeño de tiempo para lo que yo voy a abarcar aquí a nivel cronológico puesto que solo aborda los primeros años de ocupación de conquista del reino de Granada hasta la muerte del conde de Tendilla y abordaría algunos años más entre 1515 16 hasta 19 porque también tenemos correspondencia de su hijo el tercer conde de Tendilla don Luis Octavo Mendoza bueno pues con toda esta información podemos recabar podemos recabar datos suficientes para hacernos una idea de la evolución defensiva y militar del reino de Granada en este periodo bien dicho esto pues hay que señalar que a partir de que se produce el 2 de enero de 1492 la inclusión del antiguo reino nazarí su incorporación a la corona de Castilla Granada se va a convertir en sede metropolitana de corregimiento ciudad con voto en corte si a inicios del siglo XVI también va a ser sede de la real chancillería de Granada en este esquema institucional va a quedar completado con dos órganos militares de primer nivel controlados en ese momento por un miembro de la nobleza castellana llamado don Íñigo López de Mendoza que todos muchos de ustedes conocen el segundo conde de Tendilla posteriormente elevado a partir del 13 a Marqués de Mondejar que va a tener el cargo de alcaide de la Alhambra capitán general de la ciudad de Granada todo esto otorga a la familia de los Mendoza el gobierno de la fortaleza y de la ciudadela que había sido durante siglos la residencia de los antiguos reyes nazaríes y que va a ser también residencia de los Mendoza como alcaides y también como capitanes generales y a partir de 1502 de junio de 1502 después de la rebelión Mudéjar de 1499 de 1501 Tendilla va a ser nombrado capitán general del reino de Granada ejerciendo a partir de entonces la máxima magistrada el máximo órgano militar con jurisdicción castrense en todo el territorio del reino granadino desde el punto de vista militar las más de 80 leguas que tenía de costa este reino representado una de las fronteras marítimas más importantes en todo el espacio mediterráneo de ahí que se potenciase desde los primeros años de conquista la militarización de la sociedad repobladora que procedía de Castilla con todo tipo de exenciones franquezas fiscales etcétera y además se va a llevar a cabo el establecimiento el asentamiento de un importante contingente de tropa profesional en el territorio proveniente de aquel ejército que había participado en todo el proceso de la campaña de conquista guardias reales tropas de hermandad etcétera etcétera y tratando también de algún modo de priorizar su localización costera por la importancia que tiene la costa como frontera militar entre 1497 y 1511 mediando entre esas dos fechas la primera rebelión de la Alpujarra la del 99 uno se va a llevar a cabo una importante labor de reglamentación una importante labor de misión de ordenanzas militares y se va a dar forma a la instauración de un amplio cinturón defensivo a partir de toda la experiencia que se ha ido acumulando desde los primeros años de ocupación y de conquista con una estructura que se articula básicamente entre grandes niveles de defensa o de protección por un lado un cinturón de atalayas y torres vigías que sirven de primera línea de alerta en la costa la mayoría la inmensa mayoría eran de factura nazarí otras se fueron edificando remodelando y edificando durante el siglo XVI ante las nuevas necesidades defensivas del reino como va a ocurrir en el futuro en el siglo XVIII con los futuros programas de construcción de baterías defensivas en la época de Carlos III se va a tratar de un sistema muy similar que yo le he puesto aquí un pequeño esquema con alguna fotografía y las distintas estancias torres de guarda de costa a inicio del siglo XVI con el personal que estaba vinculado a ella va a ser un sistema similar a otros que ya existían en la costa peninsular con elementos materiales y tipologías muy parecidas muchísimas de estructura tronco cónica de esos son grandes especialistas muchos de los de los arqueólogos medievalistas etcétera que han hablado en este ciclo por tanto yo no les voy a aburrir con este con este aspecto y insisto tienen materiales tipologías muy parecidas a los de otros puntos del litoral mediterráneo que tenían similares problemas defensivos sin embargo si tiene una particularidad una peculiaridad que era un sistema único en cuanto a sus dimensiones y el número de torres que albergaba además este conjunto de guardas atajadores de a caballo etcétera que estaban encargados de ir de una estancia a otra para llevar a cabo ese sistema de alertas que unas veces funcionaba y otras veces no por dejación de función evidentemente era un sistema que se financiaba con un impuesto específico un impuesto especial que se conoce con el nombre de la farda de la mar situado aproximadamente en unos 6.500 ducados anuales una cantidad muy importante que se suponía sobre el papel que tenían que pagar tanto cristianos viejos como moriscos aunque en algunos trabajos muy interesantes firmados por Javier Castillo Fernández este demuestra que de facto el mayor peso recaía sobre la espalda de los moriscos por otro lado aparte de este sistema de guarda de costa vamos a tener una red de fortalezas de titularidad regia que se localizaban en los principales núcleos de población en las ciudades y villas de la costa y los principales nodos y ejes de comunicación una quincena aproximadamente un sistema de fortaleza también la mayoría la inmensa mayoría de factura nazarí que van a configurar una red de fuertes interior y costeros con guarniciones permanentes de soldados que deben apoyar a las compañías de infantería y de jinetes que estaban apostadas en los principales enclaves defensivos del territorio esto es muy importante porque dada la relevancia y las dimensiones de ese sistema de este conjunto de fortalezas que estaban concedidas jurídicamente en tenencia por la corona es decir el recinto la fortaleza de la corona y el cargo de alcaide es concedido por la corona aunque va a haber procesos de que en su momento tuve ocasión de estudiar procesos de patrimonialización incluso de penalidad de estos oficios de alcaides ojo se compra el oficio no se compra el recinto la fortaleza en sí sino solamente el ejercicio de gobernador de esa fortaleza insisto dada la particularidad y las dimensiones de este sistema de fortalezas regias que existían en el reino de Granada esta fortaleza granadina que dependían de una consignación general de origen de la corona de Castilla de las contadorías de la corona de Castilla contaban con un presupuesto aparte al resto de fortalezas reales castellanas cercano a los 13.500 ducados procedentes de distintos impuestos cobrados a los pobladores del reino de Granada y una parte también importante que procedía de la renta de la seda esa gran renta específica del reino de Granada entre otras entre otras rentas insisto la mayor parte de los alcaides de estas fortalezas son meramente absentistas absentistas que ven en el cargo una fuente de enriquecimiento una merced una pensión un sueldo y que delegan sus funciones en una serie de tenientes de alcaides que son realmente los alcaides de facto los verdaderos gobernadores de estas fortalezas aunque no sean titulares de las mismas no era un modelo que era bastante común y por otro lado hemos hablado por un lado del sistema de guarda de costa por otro de las fortalezas tenemos que hablar de otra línea de defensa que estaba integrada por distintas compañías perdonad es un esquema en el que apenas se ven los nombres y los números pues bueno para que nos hagamos una idea más o menos general era una línea de defensa formada integrada por distintas compañías de caballería y de infantería que actuaban permanentemente en la protección de la costa eran compañías ordinarias financiadas gracias en gran medida a la implantación de un servicio exclusivamente pagado por los moriscos desde fines del siglo XV y que se consolida como servicio ordinario a principios del siglo XVI en torno a 20 21.000 ducados anuales que se pagan por parte de los moriscos religiosamente una serie de compañías de guardias viejas de Castilla que unas cuatro o cinco que actuaban de forma itinerante sobre todo en la época del verano y que después de la rebelión morisca del reino de Granada se van a establecer de modo permanente en el reino de Granada y eran compañías tanto de infantería como de jinetes caballería ligera fundamentalmente que estaban enclavadas en las principales cabezas de partido de la costa realizando sobre todo aquellas que eran de jinetes diferentes labores de inspección y vigilancia en aquellos sectores que le eran asignados la función de estas compañías en la defensa del territorio era fundamental y era esencial porque constituían con diferencia la parte más activa más dinámica ante los rebatos ante los ataques costeros que se producían por parte del corso y la piratería del signo turco-berberisco a lo largo de todo el periodo que vamos a ver hoy aquí evidentemente con el auxilio de la población en armas tenemos una es un esquema yo le he puesto aquí un mapa en el donde se ven las distintas fortalezas costeras junto con las del interior que siguieron siendo pagadas por la corona aunque ya no van a tener ningún tipo de función defensiva porque esa frontera interior ya ha desaparecido evidentemente con la conquista del reino de Granada pero siguen apareciendo en las listas y siguen apareciendo en el programa de los visitadores de fortalezas para llevar a cabo esas inspecciones pero evidentemente las más importantes con diferencia son todas las que están localizadas en el litoral vamos a tener un esquema con una tropa profesional cuya planta teórica se movía en torno a los 1900 hombres 1900 efectivos 2000 pero bueno en el 17 pero que de hecho de facto se movió en torno a los 1500 1600 efectivos es decir siempre había un déficit en torno en torno al 20 25 30% de los efectivos de las plantas de las plantas teóricas con respecto a la planta real la actividad de esta tropa profesional perdón estaba complementada con el servicio en armas de los vecinos de las villas ciudades y lugares de la costa que estaban pues en estaban dentro de las 12 leguas de distancia del litoral que tenían la obligación de auxilio regio de ayudar de participar en todo tipo de actividades militares que estaban dirigidas encaminadas a evitar pues los ataques del corso y la piratería de signo musulmán y por otro lado esa protección en tierra firme debía completarse con una pequeña flota de galeras que actuaría en toda la franja costera desde el estrecho de Gibraltar hasta el mar de Alborán que tuvo como tuvo un nombre primigenio la armada de la costa del reino de Granada sin embargo esta armada de la costa del reino de Granada no llegó a funcionar según lo esperado y va a acabar por convertirse desde principios del siglo XVI en el precedente inmediato del sistema de las conocidas galeras de España que va a ser una flota que no va a actuar en la defensa del reino de Granada sino que va a actuar muy lejos relativamente lejos del marco defensivo del reino realizando tareas de refuerzo para la defensa de la costa sur y del levante peninsular del control del contrabando de la piratería turco-berberisca en el mar y también y muy importante de la protección de las plazas fuertes norteafricanas y para llevar a cabo el abastecimiento de estas plazas del norte de África y el envío de provisiones y de soldados que va a ser muy importante hacia los territorios de Nápoles y Sicilia en el sur de Italia y también Cerdeña va a ser el llamado sistema de las galeras de España que es bastante complejo este sistema defensivo que yo aquí he trazado de forma muy gruesa y en muy poco tiempo era un sistema de defensa dual cuyo fin era proteger el reino desde una perspectiva de doble frontera bólula de una frontera costera y exterior ante la amenaza siempre presente de los ataques del turco barberisco que se van a producir constantemente sobre las poblaciones del litoral tenemos una amplísima casuística muy bien documentada en fuentes locales regionales en fuentes de la administración militar a nivel estatal avisos etcétera y luego otro tipo de frontera durante mucho tiempo que va a ser una frontera interna por la presencia de una población morisca mayoritaria cerca de 300.000 en todo el reino evidentemente a la que es preciso vigilar muy de cerca ya que para las autoridades castellanas estaba muy claro que a pesar de su conversión forzada evidentemente a principios del siglo XVI los moriscos continúan siendo musulmanes en sus corazones y eso los convertía en unos peligrosos colaboradores de sus hermanos de fe del norte de África durante los primeros 60 años del siglo XVI Granada y su territorio van a ocupar un lugar muy importante muy importante en la geopolítica mediterránea la presencia morisca y los continuos contactos con sus hermanos de fe norteafricano van a convertir el territorio en un espacio caliente desde el punto de vista defensivo muy muy caliente desde el punto de vista defensivo muy activo y una frontera muy activa y dinámica desde el punto de vista militar que va a exigir la atención en todo momento del consejo de guerra y eso es algo que se percibe se ve muy bien en la documentación de la sección de guerra moderna por ejemplo que se alberga el archivo general de Simán Cascón información constante año tras año sobre la situación defensiva del reino granadino también el reino de Granada va a ocupar un lugar muy importante en ese sistema logístico en ese sistema logístico para la provisión de los presidios del norte de África como yo lo he presentado en este esquema en este mapa muy esquemático ya que Málaga albergaba había dos grandes proveedurías generales de armadas una se encontraba en Cartagena y otra se encontraba en Málaga dentro del propio reino de Granada y esa proveeduría general de armadas va a tener un papel fundamental para ese sistema de provisión de abastecimiento de reclutamiento hacia los presidios norteafricanos sobre todo el de Orán Bazalquivir y también va a ser centro neurológico del sistema de provisión de víveres y hombres hacia los territorios del sur de Italia que va a ser el lugar donde los soldados llevaron a cabo todo el proceso de formación militar para poder ir a distintas campañas y campos de batalla en el resto de Europa fundamentalmente Milán centro Europa y Flandes a partir de 1568 bien a pesar de sus carencias a pesar de los defectos que podía tener el sistema que eran muchos y eso es algo que se puede rastrear en la documentación de la época el sistema defensivo del Reino de Granada era probablemente el cinturón defensivo permanente y profesional insisto más sólido y mejor estructurado de toda la costa peninsular no solamente mediterránea sino también de toda la costa peninsular si hacemos un análisis un estudio comparativo respecto de toda la costa peninsular ¿por qué? por una razón muy sencilla que tiene mucho que ver con el dinero eso se debe sobre todo y fundamentalmente a que durante el periodo morisco evidentemente durante el periodo morisco este sistema defensivo no depende para su financiación de largos y enconados procesos de negociación entre la corona y los representantes políticos del reino como va a ocurrir en el reino de Valencia como va a ocurrir en Cataluña como va a ocurrir en Navarra como va a ocurrir en Guipúzcoa en Galicia etcétera etcétera ¿por qué? porque se costeaba de forma más o menos saneada más o menos saneada por parte de una serie de impuestos de servicios que podían sumar en torno a los 46.000 ducados aparte de otros impuestos pero ese era fijo que eran impuestos anuales que pagaban servicios anuales que pagaban regularmente los moriscos del reino de Granada mediante una serie de también conocidos como fardas o servicios moriscos y todo ello a cambio de mantener era el lema más parda que fe a cambio de mantener costumbres tradiciones señas de identidad etcétera sobre todo a partir de 1526 cuando Carlos V después de la negociación llevada a cabo por don Luis Hurtado de Mendoza frente a la Junta de Teólogos de la Capilla Real da un parón dice stop a las medidas de aculturación que se iban a llevar a cabo en 1526 y da una prórroga de 40 años que expira precisamente en 1566 ya con Felipe II en una situación en un periodo ya muy distinto al de 1526 y durante el periodo en que se mantuvo la convivencia entre moriscos y cristianos viejos va a haber una importante contingente militar en el territorio cuya dirección queda conferida a la familia de los Mendoza que son capitanes generales del reino que logran perpetuarse en el cargo por espacio de tres generaciones yo ahí le he puesto un esquemita con la cronología de los capitanes generales hasta el fin de la rebelión morisca y durante todo este periodo los Mendoza van a alcanzar competencias fiscales políticas jurisdiccionales y de mando militar muy amplia que les permiten a su vez tener un marcado protagonismo político en el reino de Granada durante todo este periodo en la vida política y municipal de ciudades como Granada Belén Málaga Alhama donde van a tejer una importante red de clientes una importante red clientelaria y política que va a ejercer que va a velar por sus intereses en distintas ciudades señeras del reino granadino no solamente en la ciudad de Granada donde los Mendoza tenían una importante presencia como regidores por parte de la familia de criados de la familia en el propio cabildo municipal como capitana general los Mendoza van a asumir prerrogativas y competencias que iban mucho más allá de ese mando militar y de la jurisdicción castrense hasta el punto de que algunos autores de la época lo llamaban virreya aunque realmente no eran virreyes ni el reino de Granada era un virreinato a mediados del siglo XVI evidentemente chocan en ese poder y en esas competencias con la otra gran institución del reino que es la real chancillería de Granada además los Mendoza durante este periodo van a ocupar cargos muy importantes en el sistema polisinoial de la monarquía el linaje controla buena parte de los recursos del dispositivo defensivo cuentan con muchísimos agentes y clientes que velan por sus intereses en las principales ciudades del reino de Granada y además participan y esto es muy importante esto es muy importante participan directamente en la gestión de los servicios que eran pagados por los moriscos además de estos impuestos y esto lo hemos demostrado a partir de diferentes estudios los Mendoza van a sacar una tajada muy importante a partir de una serie de partidas que podemos ver en las secciones de la contaduría mayor de cuentas que estaban dirigidas pues a pensiones en Mercedes sobre sueldos sueldos para la gente de su camarilla de su red clientelar y de patrón algo que eran parientes protegidos oficiales del ejército etcétera por tanto va a ser un periodo en el que los Mendoza van a utilizar los resortes del aparato militar granadino como un instrumento también de control de control político en este sentido creo que es muy importante es muy importante es fundamental establecer una clara vinculación entre historia política e historia militar en este sentido durante su mandato al frente de la institución la defensa de la costa va a constituir una premisa esencial cuya evolución desde mediados de los años 20 del siglo XVI corre cada vez más pareja al desarrollo de los acontecimientos que están ocurriendo al otro lado del mar en el norte de África como fue por ejemplo el caso el caso de la conquista de Argel a manos de los hermanos Barbarroja Oruk y Jeredin sobre todo Jeredin porque Oruk morirá muy pronto y sobre todo a partir de la conversión de Argel en el gran centro en el gran centro neurálgico del corso turco-berberisco y lo más importante la base de operaciones más occidental del turco en el Mediterráneo en esos momentos porque Argel se va a convertir en un territorio bajo gobernación de un bey bajo la protección como un protectorado del imperio otomano si analizamos la amplia casuística de ataques de fustas y galeotas musulmanas sobre el litoral del reino de Granada en todo este periodo podemos constatar que los enemigos de la monarquía los llamados infieles van a contar con una importante red de enlaces informadores que les suministraban datos muy precisos sobre cuáles eran los mejores lugares de desembarco y de fundeadero para sus naves qué pueblos eran propicios para poder internarse y raptar a cristianos viejos y en qué casas vivían estos cristianos viejos para poder llevar a cabo el rapto el secuestro de esta población y poder luego negociar su liberación esto era un sistema en el que participaban como intermediarios no solamente factores y agentes musulmanes sino también factores y agentes cristianos que se beneficiaban muy mucho de ese importantísimo tráfico humano el de los cautivos que iba por distintos que tenía como centro neurálgico el enclave de Argel eso justifica en cierto modo ese estado de constante vigía psicosis colectiva que se anclaba entre los pobladores del litoral del reino de Granada y sobre todo y fundamentalmente entre los cristianos viejos una muestra muy clara de la vinculación entre el reino de Granada y la política mediterránea de los austrias es que las principales expediciones realizadas sobre enclaves como Túnez 1535 Argel en 1541 la de Túnez fue exitosa pero bueno fue un éxito que tampoco tuvo gran trascendencia a posteriori la de Argel fue un auténtico desastre o la campaña la desastrosa campaña de Mostaganem en 1558 van a tener todas estas campañas como centro neurálgico el puerto de Málaga para el aprovisionamiento de hombres víveres armas con operaciones dirigidas por los propios capitanes generales del reino de Granada como también no solamente como capitanes generales sino como con el título de proveedores generales de armadas que era un título también muy importante que les conectaba con todo este sistema de la política exterior y de la política norteafricana de la monarquía hispánica sin embargo a mediados de los 60 de los años 60 del siglo XVI el poder de la capitanía general va a comenzar a declinar la política de intolerancia religiosa que había sido propugnada de la corte manifestada en los decretos de la Junta de Madrid de 1567 contra vestidos perfumes baños el resto de las costumbres moriscas sumada a una política injusta de expropiación de tierras y también a la enorme presión fiscal que soportaban los moriscos no se nos olvide que como destacó en su momento Bernal Banzant los moriscos pagaban aproximadamente el triple que cualquier otro pechero de la corona de Castilla van a ser factores que dan lugar al estallido de la conocida rebelión de los moriscos del Reino de Granada de la Alpujarra que estalla en la Navidad de 1568 y no se cierra hasta 1571 no me voy a centrar en ella no voy a destacar aquí no voy a dar detalles sobre la misma porque nos llevaría mucho tiempo y daría para otra para otra conferencia para otra intervención simplemente decir que esta sublevación de los moriscos del Reino de Granada demostraba el fracaso de la política de asimilación llevada a cabo por la monarquía hispánica sobre la población morisca del Reino en un proceso que se había gestado desde mucho tiempo atrás esa guerra de rebelión morisca también va a constatar las importantes deficiencias de la estructura militar granadina y ese esquema y el sistema político fiscal militar ese edificio que se había mantenido durante tanto tiempo con un pegamento que era por un lado el papel de los Mendoza como intermediarios políticos con los moriscos y por otro no se nos olvide el papel de una élite colaboracionista morisca representada por los grandes linajes de origen aristocrático de origen musulmán que se van a convertir en grandes colaboradores de la corona y grandes beneficiarios de esa política de Mercedes de pensiones de sueldos pergeñada por los Mendoza durante mucho tiempo todo ese esquema todo ese edificio se va a venir abajo con motivo de la rebelión de las Alpojarras hasta el punto de que don Íñigo López de Mendoza el tercer marqués de Mondejar va a perder el cargo de capitán general del reino y además tras la excursión de los moriscos el papel de los Mendoza como intermediarios políticos y fiscales ya no es necesario y esta guerra va a dejar importantes secuelas en todos los órdenes en el militar evidencia los graves defectos estructurales defensivos de la monarquía hispánica a nivel peninsular no solamente en el Reino de Granada hasta el punto de que a partir de ese momento la monarquía Felipe II se plantea una serie de reformas defensivas y militares muy importantes en buena parte de sus territorios en el militar por otro lado en el social económico se va a producir la verdadera destrucción de un territorio al que se sumaba el importantísimo vacío demográfico dejado por la excursión de los moriscos del Reino cuyos bienes fueron confiscados en masa y posteriormente van a ser repartidos en buena parte del territorio castellano y andaluz como bien sabemos sobre eso también hay magníficos estudios bueno esa excursión va a ser definitiva pero ya de todos los moriscos españoles a partir de la decisión de Felipe III entre 1609 y 1614 ese proceso de deportación que lleva que comporta la salida de miles y miles de moriscos del Reino y además el sometimiento a esclavitud también de miles y miles algunos autores hablan de en torno a 30.000 esclavizados va a tener una onda repercusión un impacto brutal sobre la sociedad y la economía y evidentemente sobre la demografía del Reino Granadino y en el orden político-militar una de las primeras grandes consecuencias que es lo que aquí me interesa destacar va a ser la desaparición de escena de la escena política granadina de los Mendoza como capitanes generales y la transformación drástica que va a afectar a partir de ese momento a la Capitanía General a sus competencias a sus atribuciones y a su jurisdicción a partir de 1574 después de un periodo de cierta integridad la Capitanía General se va a llamar no Capitanía General del Reino sino Capitanía General de la Costa va a perder gran parte de sus atribuciones y competencias jurisdiccionales y políticas que van a quedar totalmente reducidas exclusivamente reducidas al sistema defensivo costero y además se va a registrar una importante una profunda transformación del perfil político e institucional de los Capitanes Generales desde finales del siglo XVI y a lo largo de todo el siglo XVII por otro lado se establece la obligatoriedad de forma totalmente inédita de que el Capitan General ya no resida en la capital del Reino en la ciudad de Granada ni en la Alhambra sino que resida permanentemente en una ciudad una villa de segunda categoría en relación a lo que era la capital la sede capitalina que va a ser la ciudad de Belén Málaga la desvinculación se utiliza como excusa por la localización costera para que el Capitan General siempre esté atento al funcionamiento del sistema defensivo esa desvinculación definitiva entre la fortaleza de la Alhambra y la Capitanía General fue una decisión fundamental porque alejaba al Capitan General de la capital Granadina que era el verdadero centro de poder jurisdiccional administrativo y político del Reino y donde se concentraban las grandes instituciones del proceso de la repoblación del Reino de Granada de la llamada repoblación filipina posterior a la rebelión de los Bólicos bien la salida de los Bendoza va a dejar un importante vacío de poder un vacío de poder que a posteriori se va a traducir una profunda transformación de la institución la Capitanía General de la Costa ya no es de fines del siglo XVI ya no es el órgano político y gubernativo que había sido en el periodo de los Mendoza durante esas tres generaciones esa Capitanía pierde cualquier tipo de capacidad de decisión sobre el nuevo sistema de financiación del aparato defensivo granadino que se basa ya no en impuestos sobre moriscos sino en los bienes confiscados de los moriscos del reino es decir una renta muerta los nuevos Capitanes Generales de la Costa ya no cuentan con ese perfil alto de miembro de la alta aristocracia y no cuentan tampoco con esa extensa red clientelar y de patronazgo que había sido tejida durante tanto tiempo por los Mendoza y por otro lado y no menos importante tampoco a diferencia de los Mendoza tampoco cuenta perdón con apoyos directos en los distintos círculos de poder cortesanos ni en el ni en el sistema polisinodial de la monarquía donde los Mendoza habían tenido a varios miembros como presidentes de consejos como el de Castilla el de Indias etcétera y habían tenido presencia también en el consejo de guerra en materia defensiva la expulsión de los moriscos implica un proceso que se va a acentuar en el último cuarto del siglo XVI y durante el siglo XVII con una fijación definitiva de lo que llamaríamos la fijación definitiva de la frontera marítima en la línea de costa dado que los moriscos ese elemento subversivo que antes había que vigilar ha desaparecido en gran parte porque sabemos que muchos moriscos se quedaron y otros muchos volvieron ahí tenemos un magnífico estudio el magnífico libro sobre esta cuestión firmado hace unos años por Enrique Soria Mesa por el profesor Enrique Soria a partir de entonces la estructura militar permanente del Reino de Granada va a pasar por importantes transformaciones uno de los objetivos más importantes más ambiciosos era el de combinar el proceso de repoblación con las nuevas que eran totalmente necesarios porque habían quedado importantes vacías demográficos con las nuevas necesidades defensivas tratando de implicar de algún modo a los nuevos colonos a los repobladores en la protección del territorio se van a conceder exenciones a estos repobladores en áreas especialmente peligrosas fundamentalmente las de Alcujarra y de la costa y van a hacer así la figura en su momento estudiada por Valeriano Sánchez Ramos de los campesinos soldados y de los soldados campesinos que deben armarse y defender sus propias villas en zonas que también tenían una menor importancia estratégica se incentiva la repoblación también con soldados a los que se perdón una mayor importancia estratégica una menor importancia estratégica se va a incentivar la presencia de numerosos de personal militar a los que también se les conceden importantes suertes lotes de tierra tomando muy en cuenta su mayor experiencia y preparación militar no obstante las visitas las inspecciones que se llevan a cabo posteriormente van a mostrar que esta política no obtuvo los resultados esperados en principio a fines de los años 90 del siglo XVI se van a llevar a cabo algunas reformas se intensifican los mecanismos de control sobre el sistema de pago de la tesorería militar del reino y además el cargo de capitán general de la costa del reino de Granada va a quedar sometido a partir de entonces a algo que va a definir en gran parte la evolución del gobierno militar del reino y es que va a ser un cargo sometido a una constante interinidad situación de interinidad la capitanía general de la costa se va a convertir a partir de entonces en una especie de merced una fuente de ingresos para miembros de la alta aristocracia castellana y de la administración central de los austrias una serie de generales absentistas que van a delegar sus funciones de gobierno en una serie de gobernadores militares tenientes que no son titulares del cargo y que se van a establecer en dos sedes por un lado en almería para cubrir todo el sector oriental del reino y por otro lado el titular como gobernador militar o en algún caso como un teniente como un capitán general perdón de bajo perfil en la ciudad de Belén Málaga para que nos hagamos una idea una idea de todo esto a mediados de 1608 alguien tan lejano a la realidad político-militar granadina como el mismísimo duque de Lerma que a todos ustedes les sonará el gran valido de Felipe III va a añadir a sus muchos títulos prebendas cargos en palacio etcétera va a añadir a todos ellos el cargo de capitán general de la costa del reino de Granada del mismo modo que su hijo el duque de Cea posteriormente duque de Uceda va a ser alcaide de la fortaleza de la Alhambra desde 1604 totalmente asentista es decir ni Lerma ni Cea conocen las particularidades ni el funcionamiento de unos oficios que nunca desempeñaron pero se iban a cobrar sus sueldos dando que se trataba de dos mercedes pecuniarias acaparadas en su momento por el valido de Felipe III incluso posteriormente otros miembros de la corte de la aristocracia castellana como el propio conde duque de Olivares o el marqués de Aquilafuente van a disfrutar del cargo sin pisar el reino de Granada evidentemente delegando sus funciones el ejercicio de sus funciones en una serie de tenientes y gobernadores militares pues mucho peor pagados y con un perfil mucho más bajo otro de los grandes problemas que se va a producir bueno otro de los grandes problemas no el gran problema el problema clave que se va a producir en este periodo va a ser el de la financiación de este sistema de este aparato militar es claro que con la desaparición de los moriscos que eran los aquellos sujetos fiscales con los que se había financiado regularmente y tradicionalmente el sistema defensivo con sus defectos con sus deficiencias con los problemas de paga de sueldo que tenían todos los sistemas militares de la época una vez desaparecido ello se recurre al producto originado con las ventas y puestas ascenso del conjunto de bienes confiscados a los moriscos expulsados cargando una consignación específica en la llamada renta de población del reino de Granada que sumaba unos 60.000 ducados anuales para el pago de esta tropa y que a partir de 1591 se fija después de muchas cajas de los gobernadores militares se fija definitivamente en 80.000 ducados anuales claro se establece una consignación fija con cargo a la renta de población pero el problema fundamental es que aparte de que esa cantidad podía resultar insuficiente se estaba cargando sobre una renta muerta que a lo largo del siglo XVII como veremos más adelante va a presentar importantes problemas de liquidez importantes problemas recurrentes que van a hacer que se produzca una verdadera bola de deudas sobre el sistema y sobre el personal militar del reino los testimonios de los generales de sus oficiales y de los propios inspectores o visitadores de la costa como se le llamaba entonces no deja lugar a dudas sobre los problemas recurrentes de financiación y el peligro que suponía sobre la defensa del territorio la falta de medios y el impago de salarios a este personal militar que se situó en torno a 1.500 1.600 almas durante todo el siglo XVII va a existir una importante diferencia entre lo presupuestado y el gasto teórico anual de esa planta teórica de 1900 pero insisto que tenía un desfase en torno a los 500 hombres y ese desfase va a ser crónico durante todo el siglo XVII por otro lado vamos a tener una institución que estaba devaluada política institucionalmente y una institución la Capitanía General de la Costa que tiene que hacer frente a los importantes y crecientes agobios financieros ascendísticos del aparato militar y tiene que adaptarse a una nueva realidad política primero que ya desde el fin del siglo XVI hay una clara clarísima concentración de una parte muy importante de los recursos bélicos y de la atención geoestratégica de la monarquía hispánica en el frente del norte en el Atlántico no se nos olvide el estallido de la guerra de Flandes la reactivación bueno el estallido de la guerra contra Inglaterra el suceso de la gran armada y la reactivación al final del reinado de Felipe II de la guerra contra Francia que había permanecido dormida durante mucho tiempo debido a la llamada guerra de religión francesa esa realidad política y estratégica de la monarquía hispánica afecta a todo el marco mediterráneo y afecta necesariamente al reino de Granada por tanto el reino como otros territorios de la frontera mediterránea va a tener un valor estratégico algo más secundario del que había tenido en buena parte del siglo XVI y hay otro factor muy importante el hecho de que los capitanes generales del siglo XVII de finales del XVI y del siglo XVII ya no tienen intervención ninguna sobre el sistema fiscal que le debía financiar la defensa va a limitar en gran medida su capacidad de maniobra y su capacidad para poder influir sobre las decisiones que conciernen a la distribución de todos los recursos del sistema y esto es un factor importantísimo es un papel muy importante la desvinculación de la sede palatina granadina del cargo de capitán general de la costa del reino de Granada durante el siglo XVII va a ser una muestra más de esa realidad el llamado giro al norte del que ya he hablado anteriormente una mayor concentración de recursos militares humanos etcétera en todo el espacio atlántico implica un proceso de relegación de esa frontera marítima a un papel algo más secundario sin embargo conviene no olvidar que esa frontera marítima sigue existiendo en el siglo XVII es más no solamente sigue existiendo sino que digamos que hay una especie de caída durante parte del último cuarto del siglo XVI pero durante el reinado de Felipe III va a haber un claro repunte de la actividad del corsarismo de signo turco-berberisco al que se va a unir el corso inglés holandés francés que afecta inevitablemente a las costas del reino granadino medidas tan importantes como la expulsión de los moriscos de la península ibérica desde 1609 y a partir de entonces las nuevas expediciones lanzadas en un momento determinado por Felipe III sobre la dacha y la mámora van a formar parte de una nueva estrategia política en el Mediterráneo por parte de Felipe III en un momento en que digamos que el rey el monarca español tenía un poco las manos ya no tenía las manos atadas por los grandes conflictos del norte puesto que había establecido un sistema de paces con Francia y con Inglaterra y una tregua de 12 años a partir de 1609 con los holandeses lo cual le daba una cierta capacidad de recuperación en ese espacio estratégico del norte eso le va a permitir relanzar algunas campañas contra el islam en parte de su reinado eso va a permitir a Felipe III aliviar en alguna medida el desvío de recursos hacia ese eje Atlántico Norte para reactivar esa política norteafricana que había quedado durante algunos años en letargo y va a llevar a cabo una política algo más agresiva de grandes campañas como ha estudiado muy bien entre otros especialistas pues el profesor Miguel Ángel de Búnez Ibarra todo este proceso todo este proceso va a tener consecuencias importantes directas sobre las costas del Reino de Granada primero va a haber una creciente intensificación del tráfico marítimo de naves mercantes de banderas de distintas banderas que tienen su incidencia en el Reino muchas de ellas hacían escala en Málaga y por otro lado se registra un importante incremento de la actividad del corso en el Mediterráneo sobre todo de signo turco-berberisco y además a ello hay que añadir una circunstancia clave y es que la excursión de los moriscos va a suponer la salida de una importante contingente de población localizada en plazas norteafricanas tan importantes como túnel que van a actuar como informadores de primera mano sobre la disposición urbana poliorcética sobre la población y los niveles de defensa de las distintas localidades del litoral hay muchísimos ejemplos de esa actividad sobre el litoral que podemos rastrear a partir de los avisos y que nos hablan de una actividad del corso muy intensa durante el primer cuarto del siglo XVII el área más sensible más castigada por la actividad de ese corso va a ser el sector oriental comprendido entre Adra Almería Cabo de Gata y Veramojácar sobre todo precisamente aquella zona que había quedado más despoblada que había sufrido con mayor incidencia todo el proceso de despoblación del territorio desde 1570 el proceso de intensificación del corso sobre las costas del Reino de Granada se va a traducir en el repunte de los ataques como sufrido por algunas ciudades como Otril Almuñécar en 1616 pero sobre todo el más importante de todos fue el asalto turco de Herberisco producido en Adra el 14 de octubre de 1620 ese ataque fue muy famoso tuvo una pequeña grónica tuvo una gran repercusión creó un miedo colectivo sobre la población costera sacó a la luz importantes males estructurales y deficiencias en el sistema defensivo costero que se venían arrastrando desde la época anterior que habían sido denunciadas recurrentemente por los gobernadores militares y ese asalto a Adra también va a dar lugar a un replantamiento de todo el sistema de alertas de avisos a las poblaciones de la costa y del litoral hasta 12 leguas de los lugares marítimos cuyas milicias locales cuyas milicias consejiles tenían la obligación de prestar auxilio prestar ayuda armada en caso de alerta y rebato costero sobre el cálculo de unas 16.000 16.000 hombres que podían estar preparados para guerrear los que entrarían los 2.000 de las 8 compañías del batallón de milicia de Granada mediante un sistema que dividía el reino en 7 partidos o 7 distritos de defensa que yo le he puesto aquí en distintos colores con las distintas áreas que tenían que prestar ese auxilio junto a esas medidas se planificaron nuevas reformas que trataban de incrementar la eficacia del sistema con implicaciones en las costas de Andalucía y de Murcia también una serie de medidas que trataban de inyectar algo de liquidez al sistema de fortaleza sin embargo hay que decir que el alcance de esas nuevas instrucciones de esa reforma no fue el esperado ya que la mayor parte de las tropas locales pues continuaron teniendo los mismos problemas de siempre no estaban bien adiestradas no estaban bien armadas no había dinero para poder armarlas porque los consejos no estaban dispuestos a cargar con los costes de ese armamento de la población y además no se les daban veladeros alicientes para formar parte de la milicia alicientes que estaban que sí se daban con otros proyectos de milicia como la milicia general como eran privilegios jurisdiccionales fiscales honores etcétera realmente no va a funcionar ese conjunto de reformas que se intentaron implementar en 1621 en 1629 nada de lo proyectado se había llevado a cabo el gobernador de la gente de guerra don Íñigo Briceño de la cueva realizaba una inspección a las torres y fortalezas del litoral en la que denunciaban los numerosos reparos que había pendientes que se necesitaban casi 10 millones de maravedí para reparar fortificaciones y torres y además había una gran parte de infantería que no había cobrado su sueldo por otro lado se registró desde finales del siglo XVI una fuerte concentración de la tropa profesional superior al 70% en ese sector oriental del reino comprendido entre Adra y la frontera con el reino de Murcia como he dicho anteriormente fuertemente afectado por la despoblación y la integración de estos profesionales de la milicia en la vida social y económica de sus poblaciones y entre las oligarquías locales fue muy evidente como demuestra el caso de Almería que a fines de la década de 1660 registraba aproximadamente un 30% de vecinos dedicados a labores militares a labores del ejército como ha demostrado Antonio Muñoz Buendía en un magnífico estudio no obstante como digo a pesar de las visitas inspecciones memoriales y todas las medidas que trataron de llevarse a cabo para mejorar el sistema defensivo la mayoría de esos defectos estructurales y males endémicos denunciados durante todo este periodo se siguieron manteniendo hay que decir que por ejemplo en 1642 don Martín de Arostegui que era gobernador militar con motivo de nuevos avisos sobre ataques a las villas de la costa almeriense avisaba de que se podía incito textualmente temer un mal suceso y pues la poca gente que ha quedado en ella y la de los lugares que a desocorrerla está sin armas y la artillería sin grano ni pólvora ni balas y posteriormente avisaba sobre las fortificaciones del litoral que es dolor ver y que por no asistirme con tiempo con lo necesario para su reparo se han hundido muchas y las demás están para ello a este problema de los males estructurales y endémicos del sistema hay que añadir que a partir de 1640 cuando estalla la rebelión de Cataluña y de Portugal sobre todo el caso de la rebelión de Cataluña se llevan a cabo grandes campañas de recutamiento que afectan enormemente al personal militar del Reino de Granada sobre todo por el hecho de que el personal militar de la costa era un personal que tenía muchísima experiencia y era muy valorado para llevar a cabo porque no necesitaban ningún tipo de adiestramiento porque llevaban muchas décadas de ejercicio en las armas y están acostumbrados a participar en los rebatos costeros para luchar contra las internadas del corso de tu pueblo de Berisco y eran muy demandados en la guerra de Cataluña y sobre todo en la de Cataluña y también en la guerra de Portugal y esto necesariamente tenía estas campañas de reclutamiento tuvieron que afectar necesariamente a la capacidad de reemplazo de las dotaciones del sistema defensivo militar granadino de la que yo presento aquí una pequeña una relación de 1685 en la que tenemos se nos muestran unos 1555 hombres sobre una dotación teórica que no tiene nada que ver con la realidad de 2033 hombres es decir un déficit cercano a los 500 hombres en torno al 25% de esa dotación de esa dotación teórica el problema más importante el problema fundamental y con esto me gustaría cerrar va a ser la financiación esa esa renta de población presentaba importantes dificultades tanto en su cobro como en su administración pasa por un marcado proceso de estancamiento en medio de denuncias sobre todo tipo de fraudes cometidos por recaudadores y tesoreros de la renta de población y el gran problema de base el gran problema de base era la incapacidad de la corona para poder sustituir a los moriscos como sujetos fiscales que habían estado sosteniendo durante tanto tiempo los cimientos del sistema defensivo porque los pobladores cristianos viejos esos repobladores nuevos desde la época de Felipe II de la repoblación no estaban dispuestos a pagar a soportar una importante presión fiscal a inicio de 1618 el gobernador militar de la costa ya denunciaba que la deuda acumulada con el personal militar estaba en tono a los 230.000 ducados y a fines de 1630 ascendía a más de 600.000 ducados cuando lo consignado eran 80.000 ducados anuales y en 1656 llegaba a unos 800.000 ducados y en llegado a este punto podemos decir las fuentes son tendenciosas los informes de los gobernadores militares de los oficiales del ejército pueden ser muy parciales y siempre nos muestran una imagen victimista siempre nos muestran una imagen de precariedad que era común que se producía en todos y cada uno de los sistemas militares desplegados por la monarquía dicho esto si bajamos si buceamos entre las áridas fuentes contables si vamos a las series contables si cotejamos esa información de las cartas de las inspecciones etcétera con información procedente de las contadorías del ejército que se encuentran en el archivo de Simancas podemos comprobar que esas quejas no eran infundas es decir llegamos a la conclusión para esos tres periodos que yo le he puesto ahí entre 1603-24 1640-59 y 1671-85 que si hacemos una análisis en profundidad de esa serie contable llegamos a la conclusión de que la deuda acumulada con la tropa hacia 1685-86 superaba el millón ochocientos mil educados un verdadero abismo una cifra brutal que nos da una idea del problema estructural de la falta de recursos que tenía el sistema y de que ciertamente las quejas de los oficiales y de todo el personal militar estaban más que fundadas va a ser un sistema militar que se va a desarrollar que va a seguir funcionando como ya les he dicho en el siglo XVIII un periodo que yo no voy a abordar sabemos que a fines de 1761 se llevan a cabo una serie de reformas unas instrucciones realizadas por Bucarelli por el marescal de campo Antonio María Bucarelli y fruto de ellas van a ser la edificación de nuevas baterías defensivas nuevas torres que podían tener piezas de artillería que aparecen en buena parte del litoral y que todos ustedes conocen pero podemos decir que en el siglo XVIII ese proceso de decadencia va a continuar y va a seguir acentuándose un proceso de abandono evidente basta con decir que a fines del XVIII solamente un 60% de la tropa costera permanecía en activo y la mayor parte del personal militar pues se dedicaba a labrar sus pequeñas haciendas para poder completar esos pequeñísimos salarios que cobraban también de forma muy irregular para poder para poder subsistir bien ahora bien me gustaría terminar haciendo una pequeña reflexión y diciendo que si hacemos un balance de la evolución del sistema defensivo de la costa del reino de Granada a lo largo de estos dos siglos los resultados no son tan desalentadores si los analizamos en una perspectiva macro porque esos defectos esas faltas constituían un elemento que formaba parte que era intrínseco de la organización militar de la España del antiguo régimen que eran habituales en cualquier otro territorio de la monarquía hispánica en este periodo por eso es muy importante tomar en cuenta esa perspectiva macro contextualizar la evolución del sistema en ese contexto general de la política defensiva de la monarquía es muy probable y es muy probable y eso es un aspecto que hemos discutido con otros especialistas de otros sistemas defensivos de todo el cinturón peninsular que el sistema defensivo del reino de Granada fuese el mejor estructurado el mejor organizado y financiado de todos los que se establecieron en la península al menos durante todo el siglo XVI y buena parte del siglo XVII si por ejemplo lo comparamos con el caso del reino de Valencia Cataluña Galicia incluso con el litoral andaluz occidental por otro lado la estructura defensiva militar de este reino del reino de Granada se va a convertir en un modelo que posteriormente va a exportarse a otros territorios con cinturones de defensa costeros como es el caso del reino de Valencia o de la propia provincia de Andalucía a fines del siglo XVI y principios del siglo XVII lo cual evidencia dos cosas muy importantes que nos indican la importancia de esa perspectiva macro por un lado la evolución de este territorio una parte importante de la frontera marítima mediterránea en la época de los Habsburgo no puede entenderse bien si no se enmarca de lleno en ese contexto general de la política defensiva arbitrada por la monarquía hispánica y que esa estructura granadina forma parte de un complejo engranaje que va desde Cataluña desde las costas de Cataluña hasta el estrecho de Gibraltar y que además y este es otro aspecto muy importante había una importante transferencia de ideas de hombres de principios técnicos de recursos de modelos y de agentes en ese espacio que conocemos como la monarquía hispánica y que trascendía el propio territorio de la península y que iba incluso a llegar a los territorios italianos tenemos modelos que son muy parecidos por ejemplo en Sicilia al margen de su mayor o menor eficacia en determinados periodos y al margen también del conjunto de defectos estructurales que hemos podido ver en mi intervención de hoy no cabe la menor duda de que este sistema defensivo jugó un papel clave en la evolución demográfica social política económica y en la propia imagen y disposición del paisaje costero que ustedes como arqueólogos conocen mucho mejor que yo y sin cuya presencia no entenderíamos ese paisaje en la actualidad un paseo por todo el litoral que va desde Gibraltar hasta San Juan de los Terreros en el límite con la actual provincia de Murcia pone muy claramente pone evidencia muy claramente el modo en que estas estructuras dejaron una aportación que va mucho más allá de sus restos materiales y de su impacto sobre el paisaje permitieron algo tan importante como la fijación de la población en diversos asentamientos de la costa que estaban muy vinculados a estas fortalezas y torres vigías por la seguridad que podían proporcionar a sus lugareños como es el caso de la torre del Varadero en Motril como fue el caso de la villa de Nerja y del mismo modo ese legado también se ha dejado sentir en la toponimia de muchísimas poblaciones costeras ustedes saben aquellas que localidades que tienen pues en su raíz basadas en la palabra torre o incluso el nombre de la localidad de guardias viejas en Almería que hace referencia a las guarniciones de guardias viejas de Castilla todo este conjunto de factores y con esto termino nos dan la medida de la importancia que tuvieron en la historia el poblamiento y la toponimia del territorio las fortalezas la impresionante cadena de torres y atalayas las baterías de defensa y puestos de vigilancia que jalonan la línea de costa del antiguo reino de Granada que fue y creo y espero haberlo demostrado con mi intervención de hoy una activa e importante frontera marítima en el Mediterráneo durante durante muchísimo tiempo muchas gracias por su atención eso es todo Muchísimas gracias a Antonio Génez Fella por tu brillante y clarísima intervención no cabe ninguna duda de que la zona de Granada y Almería es la más protegida y la más cuidada por la monarquía castellana bueno ahora como de costumbre se abre un turno de debate de preguntas y antes de ello pues al final tienes algo que se levanta hay interferencias Manuel lo que quiero si quiero yo intervenir si si no yo quiero darle las gracias a Antonio y me parece una cosa muy interesante lo que he dicho al final es decir comparar todo lo que ha expuesto sobre la costa granadina y el sistema defensivo con otras zonas yo la única pregunta que le haría es ¿se ha hecho algún algún estudio comparativo también con el norte con con la zona por ejemplo de País Vasco Navarra y eso con Francia y eso o no? vamos a ver no hay un estudio uno de los grandes problemas que tenemos en el estudio de los sistemas defensivos y polerocéticos de la monarquía es que no hay estudios comparativos a ese nivel yo si en su momento hace tiempo en una publicación de 2009 si no recuerdo mal si hice un estudio un análisis comparativo de los distintos sistemas defensivos pero no solamente desde el punto de vista de las propias estructuras sino también desde el punto de vista político del modo en que de lo que yo he hablado un poco aquí de cómo va a haber territorios como Galicia territorios como Guipúzcoa territorios como Navarra por ejemplo en el norte yo cogí esos ejemplos aunque hay otros como el de Asturias o el de las cuatro villas de la costa que se corresponde más o menos con Santander donde se llevan a cabo donde tenemos entidades políticas y políticas muy distintas a las del reino de Granada donde no hay población morisca y donde hay enormes problemas a la hora de negociar cómo se financia la defensa del territorio que este es uno de los grandes problemas que existe al que se han dedicado al que se han dedicado muchísimos estudios en distintas por parte de distintos especialistas lo ponía en relación por ejemplo al caso del reino de Granada donde no existe ese problema no existe ese problema hasta cierto punto porque como ya he explicado hoy cuando se produce la expulsión de los moriscos ya no hay sujetos fiscales y entonces se depende de esa renta muerta que son los bienes confiscados a los moriscos del reino de Granada y en ese artículo yo sí hago un pequeño análisis comparativo también en relación a los distintos a que precisamente a partir de la rebelión morisca como la monarquía hispánica intenta llevar a cabo procesos de instauración de los grandes planes de milicia general en buena parte del territorio de Castilla que no tiene un buen resultado por muchísimos factores entre otros la escasa colaboración de la élite local que no hay alicientes como determinados privilegios etcétera pero no no hay muchos no hay muchos estudios comparativos la verdad y sería interesante contar con más sí también hay un magnífico artículo realizado firmado por la profesora Susana Trucchuelo que fue publicado si no recuerdo mal en Historia Histórica en el que hace un análisis muy escorado hacia la realidad vasca que es la que ella conoce pero con aportaciones comparativas sobre la sociedad las sociedades fronterizas de las ciudades castellanas pero bueno estaría sería interesante pero no es una línea muy interesante sí 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 incluso contás con algunos proyectos de investigación veo ahí una pregunta sí bueno hay argumentos que Luis Alcoba son muy son muy tímidos son muy son muy tímidos no quieren hablar bueno hay preguntas así se van animando poco a poco luego vale 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 luego a veces llegan a las preguntas al final David García Trigueros dice enhorabuena al profesor Jiménez por su intervención quería lanzarle una pregunta al respecto del sostenimiento de toda la estructura defensiva si puso de la archidiócesis de Granada de algún tipo de tributo similar al de las tres gracias para sostener económicamente todo el sistema hasta donde yo sé la iglesia o sea no había participación fiscal de la de tributo eclesiástico en el sistema defensivo hasta donde yo sé vale lo que yo lo que yo he estudiado si hubo rentas por ejemplo como la de los bienes los llamados abices mezquinos de del Alpujarro y Valle de Lecrín que se destinaron que se destinaron a ¿cómo se llama esto? a las cédulas de rescate de cautivos que era algo que estaba muy relacionado con la actividad también de algunas órdenes religiosas que ayudaban a redimir a este tipo de secuestrados a este tipo de cautivos pero pero hasta donde yo sé no lo desconozco sobre todo eran los impuestos pagados por los moriscos la farda costera también había una parte que procedía directamente de una consignación directamente proveniente de Castilla que procedía a distintas rentas la complejidad de las rentas castellanas es enorme también una parte se pagaba con cargo a la consignación de las guardas viejas de Castilla hasta 1545 que se establece un nuevo impuesto pagado también por los moriscos el grueso era pagado por los moriscos hay también agradecimiento de la parte de María Isabel Mayorga Hernández que dice muchas gracias que importante que destacara también todo el valor intangible del conocimiento estratégico y técnico de los sistemas ejecutivos que también se reflejan en América y que lo veremos en la intervención que viene el lunes claro evidentemente esa yo mi intervención que no podía trascender más allá de los 50 60 minutos he dejado en el tintero muchas cosas pero hay una parte interesantísima muy 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 interesante que lleva tiempo estudiándose que es el tema del conocimiento técnico de muchos expertos en polioescética ingenieros militares que van a participar sobre todo de la época de Felipe II entre ellos Antonelli uno de ellos uno de los más importantes y que tienen experiencia en la isla en los territorios del sur de Italia tienen experiencia en toda la costa levantina del sur también tienen experiencia en el reino de Granada y que llevan a cabo un proceso de transferencia de esos conocimientos a América muchos de ellos van a participar en los programas de fortificación que se llevan a cabo en América aunque el caso de América es un caso complejo agradecimiento de la parte de Alejandro Carmona Carmona magnífica conferencia muchas gracias gracias a vosotros las preguntas pues puedo a los que estamos en la mesa podemos intervenir de nuevo pues a mí me ha gustado mucho y aunque digas que no es arqueológica me resulta muy útil puesto que complementa en mucho de los estudios que hemos llevado a cabo en la costa del Mar del Verón uno de estudios que hice el miércoles pasado y en el que pues no solo estudiamos las costas castellanas sino también las norteafricanas y precisamente no sé si conoces que en el norte de África también se desarrollan sistemas paralelos de las vigías que se calca se copia del sistema castellano y que muy probablemente y esto lo hemos lo hemos cuando está en prensa lo vamos a publicar en un artículo en varios artículos en realidad fuese llevado por moristos por cautivos moristos o bien por espías que tenían conocimiento de las innovaciones que se llevaron a cabo en el siglo XV al XVI porque las torres norteafricanas presentan una serie de características que se asemejan mucho a la castellana pero que no incorporan las innovaciones que ya encontramos en la segunda mitad del siglo XVI claro entonces sería interesante complementar esa información y prácticamente te invito a que intercambiemos ideas a este respecto porque tu visión nos resulta de gran utilidad pues para para tener más conocimiento de estos moriscos que huyen al norte de África si es tremendamente interesante lo que estás diciendo lo que pasa es que a mí me surge una duda y esas edificaciones dices que son de principios del siglo XV está documentado que son de finales del siglo XV perdón de principios principios del XVI principio del XVI vale vale bueno he dicho moriscos más bien cautivos cristianos claro 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 es que esa es la esa es la clave porque claro si me dices que se han construido a principios del siglo XVII por ejemplo si estaría muy en consonancia y muy en conexión con la gran oleada de moriscos españoles que proceden de la península con motivo de la gran de la gran expulsión de Felipe III y lo que está lo que está o sea lo que dices es interesantísimo porque nos habla una vez más de la necesidad de adoptar esas perspectivas a gran escala y entender que el Mediterráneo era un territorio complejo pero en el que no existía una total confrontación entre dos mundos totalmente monolíticos como eran el Islam y la cristiandad sino que había relaciones comerciales muy fructíferas había intercambios interesantísimos había largos periodos de paz entre periodos de enfrentamiento y además había una transferencia de conocimientos técnicos y en este caso de polirocética pero muy continuo muy constante no solamente en el norte de África sino que también sobre eso creo que hay algún estudio de especialistas de la Universidad de Palermo sobre el caso por ejemplo en Sicilia como tenemos unas tipologías muy parecidas en el territorio siciliano en el sur de Nápoles en cuanto a esos sistemas de atalayas de estructuras defensivas es decir que no lo interesante de todo esto es intentar la historia regional y local es necesaria pero siempre desde esa perspectiva macro tan necesaria y lo que te apunta es muy interesante y bueno y claro por supuesto es decir me interesa mucho saber cómo evoluciona ese proyecto o esto de investigación yo siempre he dicho que hace falta un gran proyecto de investigación sobre los sistemas defensivos del Mediterráneo a escala internacional y que abarque por lo menos la época de los Habsburgo porque la monarquía de los Habsburgo es un ejemplo de gran confederación de territorios no es un imperio al uso es una monarquía compuesta en la que cada territorio tiene sus propias especificidades su propia naturaleza política tiene sus libertades políticas sus fueros y sus constituciones que son respetadas por el por el por el por el rey católico y en la que hay hay un movimiento de capital de recursos de capital humano impresionante impresionante solamente en el Mediterráneo muchas gracias bueno hay también una intervención de Carlos Alberto Toquero Pérez dice enhorabuena por la fantástica conferencia ¿conocen los que se realizan en las torres de la costa y a cargo de quien se encarga de las modificaciones? vamos a ver esa es una pregunta peliaguda yo he estudiado muy bien bueno he estudiado muy bien he intentado estudiar bien buena parte del siglo XVI sobre todo el periodo de Carlos V y Felipe II y he visto hay una fuente muy importante muy interesante que ha sido que hemos utilizado mucho pero yo creo que no ha sido suficientemente bien explotada a la que yo le he prestado atención desde una perspectiva muy general porque a mí evidentemente en mis estudios no me interesaba ver cómo había evolucionado la fortaleza de Almuñécar por ejemplo poner un ejemplo o cómo ha evolucionado la fortaleza de Salobreña o tal torre porque bueno son estudios que yo considero más de alcance local y que dejo también a determinados especialistas que quieren hacer estudios mucho más específicos mucho más en profundidad sobre la evolución del proceso de edificación de una determinada estructura militar pero hay una fuente muy útil bueno aparte de que pueden existir se puede rastrear a partir de los contratos en los archivos de protocolo hay una fuente de información útil que son las visitas las relaciones de las visitas realizadas por los llamados se llamaban así veedores y visitadores de las fortalezas que nos dan datos muy muy fehacientes muy exhaustivos con un detalle famoso de los procesos de remodelación de arreglos de destrucción de destrucción de situación de abandono de recuperación etcétera que se producen en las fortalezas y en sobre todo en las fortalezas y en algunas torres vigías también hay datos para poder llevar a cabo inventarios de armas de la situación de los lianzos de murallas de las puertas etcétera poder mandar esa relación a la corte y que se mande pasta que se mande dinero para que determinados como se llamaban maestros de obras de la época pues llevaran a cabo esas remodelaciones pero no es un aspecto que esas visitas yo las he manejado las he visto para otro tipo de cosas que me interesaban más como era la evolución general del sistema defensivo como era el tema del fraude ciertos procesos de corruptedas que había en algunas fortalezas porque se bueno en fin había pillaje de todo tipo pero no tanto sobre los procesos constructivos que no son los que yo me a los que yo me he prestado especial atención pero sí y además hay bastantes publicaciones sobre eso y se puede seguir investigando y se puede seguir publicando muchas gracias bueno yo quiero quiero también no es una pregunta sino que es un un reto para los alumnos me refiero a que han pensado alguno de ellos que significa mediterráneo es el más que está en medio de dos tierras mediterráneo norte sur por tanto aquí en la historia lo que hemos hecho es que claro si yo me estudio España pues tengo como enemigo el norte de África y en este caso no hay que verlo así sino al revés y habría que preguntarse lo que decía Antonio antes el sistema que vemos en la península y que vemos en Italia y todo eso compararlo con el norte de África y ver si puede ser que nosotros estemos equivocados puede ser que nosotros estemos copiando una construcción del norte de África o puede que en el norte de África estén copiando una construcción nuestra ¿por qué? porque todos los avances que se van a producir desde el punto de vista militar la gente no son tontos y si yo voy al GER y veo que para tomar el puerto tengo ahí una barbacana o tengo ahí una cosa pues voy a copiar en armería o en otro sitio y eso no lo ha hecho nadie y si eso a los alumnos pues se les abre una nueva puerta que podía alguno que se animara pues podía trabajar con vosotros una tesis o un TFM o algo y se daría cuenta que hay cosas maravillosas que no se les abre nada sí, sí y documentos que están inéditos o que no se le han trabajado claro que se metan en pares y pongan Argel o pongan Orán o pongan eso y van a dar las sorpresas que se llevan sí, sí, sí sin lugar a dudas Manuel es decir hay muchas cosas que no han sido suficientemente estudiadas mismamente una institución tan importante nosotros teníamos dos instituciones fundamentales en el Mediterráneo que eran las dos grandes proveedurías generales la de Cartagena como he dicho anteriormente y la de Málaga por ahí salía y entraba todo absolutamente todo lo que se llevaba a Italia norte de África a los presidios norteafricanos etcétera es más para cualquier historiador del arte los archivos de la proveeduría de Cartagena son fundamentales en el sentido de que hay un montón de cuadros de arte que entraban directamente por ahí desde Italia para cosas tan lejanas del ejército como puede ser la historia del arte y sobre esas proveedurías hasta la fecha no se han hecho grandes tesis ni grandes estudios monográficos hay una dispersión de las fuentes de la documentación pero por ejemplo la de Málaga está prácticamente hay estudios sobre el puerto yo en su momento hice un pequeño trabajo sobre el papel de los Mendoza en la proveeduría malagueña pero hay una documentación bestial en Simancas por ejemplo no solamente en la sección del Consejo de Guerra sino que si buceas en las contadurías te vas a encontrar una cantidad de información pero claro hay que meterse en el chico y perdón la paligrafía es muy mala no tanto la paligrafía sino que hay distintos tipos de fuentes que son caramelos dulces que coge un documento y te permite hacer un documento o dos documentos y te permite hacer un artículo y hay otro tipo de trabajo en los que necesitas ver muchos legajos para escribir un artículo entonces en fin es complicado y a veces es árido pero eso forma parte del proceso de investigación de cualquier especialista bueno hay una ahí que ha levantado la mano Manuel Sánchez Sí Hola buenas tardes Antonio enhorabuena Gracias quería preguntarte si sobre la torre de que recuerdo en la herradura si es nazarí o sabes quién ¿el de cerro gordo? Sí Pues ahora no lo recuerdo si era no lo recuerdo exactamente la verdad la inmensa mayoría de las torres que se edificaron en o sea perdón de las torres que formaban parte del sistema defensivo eran de origen nazarí y luego se edificaron otras pero la de cerro gordo no recuerdo ahora si el de origen nazarí fue una edificación de la época de Felipe II ahí no sé si Manolo tendrá algún dato que no ahora mismo no lo recuerdo la verdad No, no, no vamos yo es que no me acuerdo pero bueno pero si puede Manuel Sánchez puede mirar una cosa hay hay un se hizo un trabajo que editó la Diputación de Granada sobre las torres que hicimos yo Lorenzo y otra gente sí y puede mirar también un libro que hizo Lorenzo Padilla sí Lorenzo Padilla sobre sobre cosas de esas y ahí a lo mejor hay alguna información que le puede servir para empezar a tirar un poco de ese hilo vamos si te interesa mucho el dato te lo puedo mirar te lo puedo mirar me mandas un email y porque bueno si está en la lista de la relación de la farda de las listas que manejo Amir Sandoval o Barea Ferrer para su estudio de hace ya muchos años de principios del siglo 16 a partir de la ordenanza de 1497 y las que se editaron en 1501 etcétera tiene que ser de origen nazarí porque evidentemente si aparece más tarde la documentación es de una edificación posterior pero si quieres te puedo mirar el dato me mandas un email esta misma tarde y yo te lo reboto Manuel vale muchas gracias lo que queda de la torre o lo que hay ahora es de factura castellana eso sí que puedo pero sí claro es que una cosa son las torres y una cosa son las edificaciones las torres defensivas que se heredaron de la época musulmana de la época nazarí que forman parte del sistema y otra cosa es todo el proceso posterior de remodelación que van a que van a sufrir ¿no? si no que nos digan el castillo de Belén Málaga ¿no? que con lo que era en realidad y creo que se emplina una estancia en el 1502 ¿cómo? una estancia una estancia sí es que estaban torres vicías estancias tenían distintas denominaciones y la estancia se llama Garita a lo mejor implica a lo mejor una construcción así almenada de gran altura exactamente lo que sí es claro es que y eso ha sido muy bien estudiado partiendo de la base de que yo no soy un especialista en el tema de las torres que siempre lo tengo que decir cuando hablo de este tema porque a mí tanto en mi tesis como en los trabajos que he realizado posteriormente me interesa más la historia político-fiscal etcétera que la propia los procesos constructivos todas y cada una de ellas estaban se visualizaban perfectamente es decir había una cadena visual que estaba perfectamente yo siempre a los alumnos les digo que la mejor metáfora para entenderlo es el episodio este del capítulo este de los dos tronos del señor de los anillos cuando se ponen a encender la fogata y se ve en cadena pues el sistema funcionaba de una forma muy parecida hay un texto que puse el otro día de un geógrafo oriental árabe que explica cómo funciona el sistema de torres vigía y es por vamos como se sabe por fogata o por el humo ahumadas le llamaban ahumadas pues si no hay más cuestiones o más comentarios de la parte de Manuel o no yo darle las gracias a Antonio porque creo que ha sido una una ponencia o conferencia o como se quede además bastante ilustrativa bastante bien digamos planificada para que los alumnos de una actividad como la que estamos tratando pues se enteren de una serie de cuestiones y vean que hay posibilidades sobre todo y él ha hecho muy bien en hacer hincapié en una cosa y en el tipo de fuente y todo eso porque ya que es para doctorado pues que la gente vea que no es una conferencia normal sino que está pensada para que se planteen una serie de interrogantes o una serie de líneas de futuro y entonces como él nos va a hablar ahora de lo que piensa hacer y todo eso pues que la gente que le interese pues contacte con él y contacte con los profesores que han que han participado en este curso y con otros compañeros nuestros que no porque no estén aquí en este curso no tienen su línea de investigación en todos los departamentos hay una serie de líneas y una serie de gente que está preparada y que siempre estará abierta a que los alumnos puedan acceder a ellos es decir no conozco ningún compañero mío ni ningún compañero de la facultad que haya dicho no no le contesto al alumno y tal otra cosa distinta es que el alumno crea que está uno todo el día con el con el correo abierto para responder cuántos tonterías y que hay que preguntar cosas importantes y ya está y darle la gracia eso es lo que yo quería decir pues muchas gracias entonces pasaríamos a la tercera parte del seminario que versa como sabéis como saben sobre los proyectos que va a desarrollar a mediano a medio corto plazo el participante o el conferenciante y sobre aquellas líneas que va pues que va a ir desarrollando a largo plazo para que nos cuentes un poco en qué estás trabajando ahora y en y qué expectativas de futuro ve a esas líneas de trabajo bueno en primer lugar decir que en mi trabajo bueno yo llevo mucho tiempo trabajando sobre este tema del que he hablado hoy fue un tema sobre el que trabajé en mi tesis doctoral para el siglo XVI hace relativamente poco tiempo trabajé bastante porque nos dieron un proyecto del plan nacional para estudiar el reino de Granada en el siglo XVII y fue un tema que recuperé pero ahora tengo previsto dejarlo un poco aparcado porque hay dos temas que me interesan especialmente sobre uno sobre el que ya he trabajado bastante pero quiero seguir trabajando con la idea de escribir algo más que un artículo una pequeña monografía que es el tema relacionado con la la forma en que la movilización de hombres para la guerra el reclutamiento de hombres para la guerra fue una vía de ascenso asociada a partir del reclutamiento privado es decir sobre todo en época de olivares del conde duca de olivares cuando se produce un incremento de la necesidad militares de la monarquía y sobre todo evidentemente Felipe IV tiene que echar mano de todo tipo de contratistas sentistas particulares que tienen que a cambio de la concesión no tanto de dinero como de honores de hábitos de órdenes militares en algunos casos de títulos de nobleza etcétera pues a cambio de todo eso aporta nombre a la guerra son procedimientos que están muy relacionados con algo que llevo un tiempo estudiando sobre lo que he publicado algunos trabajos que es el tema de la venalidad en la época del antiguo régimen y sus implicaciones pues relacionadas con procesos de ascenso social de corrupción de desafección creada en los militares y veteranos de ejército etcétera sobre lo que han versado algunas de mis publicaciones y es un tema sobre el que ahora estoy trabajando otra vez pretendo realizar alguna publicación más muy relacionada con el papel de determinados miembros de la corte en esos procesos de reclutamiento de hombres para la guerra muy relacionado con la guerra de 30 años pero sobre todo con la guerra de Cataluña y de Portugal en los años entre 1635 y más o menos poco después de la caída de Olivares y luego hay un tema que nos acaban de dar un proyecto que ha estado un poquito estancado en cuanto a salida de archivo por el tema del dichoso COVID que bueno que ahora voy a empezar a meterme en faena que es un proyecto que se nos dio hace poco sobre que va a versar por parte de distintos especialistas algunos de esta casa sobre los discursos relacionados con la memoria los servicios de los pasados de los linajes familiares pasados la forma en que se modula todo lo que tiene que ver con el relato el discurso en torno a la memoria al pasado por parte de los servidores de la monarquía vamos a trabajar sobre temas relacionados con iglesia vamos a trabajar sobre temas relacionados con otros sectores de otros miembros de la administración o miembros de la nobleza sobre todo en relación al sistema antidoral de la concesión de Mercedes de Rey y evidentemente el sector en el que yo me voy a detener que es el que conozco a partir de mis investigaciones es el de los militares y bueno voy a bucear un poco en las fuentes viendo fuentes como las relaciones de servicio donde trato de demostrar que también aparte de los méritos propios aparte de todo aquello que aparecía en esas larguísimas relaciones de servicio de forma más o menos estandarizada también se capitalizaban los méritos de los antepasados pero todo eso hay que estudiarlo y ver cómo se modulaban esos discursos también estoy metiéndome y me voy a meter de forma algo más profunda en el estudio de los tratadistas militares y ver cómo ellos ven el pasado y cómo utilizan el pasado como ejemplo para tratar de mostrar las cómo han ido desapareciendo las virtudes morales que adornan y caracterizan a los militares del presente de su época evidentemente utilizando como el modelo la antigüedad clásica no solamente la antigüedad clásica sino un pasado inmediato que siempre fue mejor entre comillas y también por parte por ejemplo de los familiares las viudas los hijos etcétera de muchos miembros de la milicia que tienen que solicitar al rey por ejemplo a Mercedes que tienen que solicitar pagas atrasadas etcétera cómo se utiliza en esos discursos de solicitud de petición por parte de los servidores del rey el tema de la memoria y el pasado y cómo también se van modulando determinados discursos en torno a ese pasado y es un proyecto que está empezando y sobre el que tenemos mucha ilusión porque bueno pues vamos a empezar a queremos empezar a publicar cosas ya muchas gracias pues invito a los alumnos que se animen también a seguir esta línea de investigación y que integren el equipo a través de tesis de TFM para eso para que la gente conozca los proyectos que están en curso y que eso generalmente sirve para dinamizar la investigación para a veces para meterse incluso como investigador y para progresar sobre todo en el conocimiento de la historia que es nuestro objetivo en tanto que historiador y arqueólogo pues muchísimas gracias Antonio Jiménez por tu amabilidad por tu intervención brillante clarísima por la respuesta a las preguntas y por exponer aquí los proyectos que tiene en curso pues si no hay nada más les dejamos y les invitamos a la próxima sesión que en este caso será el lunes el próximo lunes la intervención de mi gran corronche fuera historiador del arte que nos hablará de fortificaciones españolas en América y Asia en esta intervención seguramente se hará muchísima alusión a pues a todo de lo que ha hablado hoy el profesor Jiménez Estrella a ese modelo de fortificación que se implementa a partir de finales del siglo XV principios de siglo muchas gracias a todos y a todas y pasen una feliz tarde ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias por ver el video.